Música 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 En fin, me voy a cortar, me han dicho que iré en ti. Oh, mi amor, me voy a cortar, me han dicho que iré en ti. Oh, mi amor, me voy a cortar, me voy a cortar, me voy a cortar, me van a cortar, me voy a cortar. Mueblos y las personas van a decir No hay que decirle al otro lado y al otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!